Directamente desde Santa María, Juan Bamba, Juan Búzula, Cristóbal México, y Gina de Muñiz, ¡al juego! Este tema es que me encanta para la niña más hermosa, hasta aquí arriba, un punto, H5, ¡revo! Este tema es que me encanta para la niña más hermosa, hasta aquí arriba, un punto, H5, ¡revo! Este tema es que me encanta para la niña más hermosa, hasta aquí arriba, un punto, H5, ¡revo! ¿Quiénes son de broma, chiquita? Este tema está dedicado para la niña más hermosa, hasta aquí arriba, un punto, H5, ¡revo! Este tema es que me encanta para la niña más hermosa, hasta aquí arriba, un punto, H5, ¡revo! Este tema es que me encanta para la niña más hermosa, hasta aquí arriba, un punto, H5, ¡revo! ¡Suscríbete! 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 Y con junto, H5, ¡revo! ¡Suscríbete! 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 DJ Navidad ¡Ay! ¡Ay! ¡Tendremos bueno a todos a todos! ¡A toda la gente bonita de la Unión Americana! ¡Puro sacatecas, primo! ¡Y sale, pues! ¡Una pangueando bonito! ¡Eso se llama Baila Conmigo! ¡Sus amigos los malos, cabrón! ¡Uy, uy! DJ Lalito Mix ¡A juego!